¿Se lo viene a traer, dice? Bueno, está entrevistando a los magistrados, a los consejeros. Aquí me tienen aquí todo el día. Además, ahí viene el presidente del hombre, más interesante que yo. Ahorita vamos por él, ahorita vamos por él. Oiga, pregúntale cómo transcurrió el tema de los exámenes que aplicaron el sábado pasado y cuándo se van a ir dando a conocer los resultados para quienes buscan una plaza en el... Sí, cómo no. Bueno, ese día, como saben, se aplicó en tres sedes. La Universidad de Jalapa, el CONALEP y la Junta Local del INE, sin ningún incidente. Inició a las 9 de la mañana con los distintos turnos y alrededor de las 9.30 de la noche estábamos concluyendo de atender a todos los que asistieron. Un problema de asistencia entre el 50 y el 60%, más o menos, sin ningún incidente, afortunadamente. Y yo creo que más o menos en los 15 días estaremos ya... Se estará publicando en la página del INE los resultados. O sea, esta asistencia que dice entre el 50 y el 60%, ¿no todos los que aspiraban llegaron? En efecto, no todos los que aspiraban llegaron. Hubo dos momentos, un momento de inscripción y después, hacia finales del mes de julio, de ratificación. Allí había un universo de más de 10.000 solicitantes a nivel nacional y solo ratificaron un poco más de 8.000. Por lo que hace a Veracruz, fueron un poquito más de 500 personas las que ratificaron, pero como algunos de ellos iban por doble cargo, se aplicaron un promedio más... o podían aplicarse más de 800 exámenes, pero no asistieron todas las personas que se inscribieron. ¿Cuántos asistieron en total? No tengo el dato, por eso te les daba un porcentaje entre el 50 y el 60%. ¿A qué consideran ustedes que se debe que al final del día no haya asistido la mitad de quienes buscaban presuntamente un puesto? No hay una revisión o un estudio respecto de cuál fue la celo fenómeno. Puedo especular respecto de que quizá alguna persona, pues tuvo algún imponderable, ya no pudo llegar. Reconozco un caso de una persona que se confundió y se presentó en Conalem en Veracruz. Hizo el esfuerzo, pagó un taxi y llegó, ¿no? Pero a lo mejor a alguien le pasó y dijo, pues ya no llego, ya no me presento, ¿no? A lo mejor a alguien ya no se sintió lo suficientemente, haber estudiado o preparado lo suficiente como para presentarse Sí, a lo mejor desistió. Creemos pensar que son situaciones desistidas. ¿Para qué fechas dice que van a tener los primeros resultados? Más o menos en 15 días. Ok. Así, en la página de línea, ahí hay que buscarlos. Ok, muy bien. Gracias. Gracias, señor. Que estén muy bien. Bueno. Gracias. Gracias.